Hablar de Edson es hablar de Giselo No puede ser, esta es una noche pero... Y es que nuestro querido colaborador y el favorito de Janet también tiene su pasado Y aquí lo recordamos, bueno lo mostramos porque lo más probable es que no lo sepas Edson estudió actuación y sí, ha tenido fugaces apariciones en la ficción Como la miniserie Locura de Amor Ya, 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 a mí no me florece, habla rápido, ¿qué quieres? Oye, que está que me pide artefacto, artefacto eléctrico, esa cosa de cocina, todo eso, todo lo que es este... ¿Tú sabes, no? Esa que traen de Ayape, importado, ¿qué le llaman? Ayape O primo, primo, pues tiene que ser de marca, marcarían, ya tú sabes ¿A de marca quieres? Empata, me conviene Como no basta con ser extra de actuación, sino extra de baile Así en sus apariciones en el desaparecido programa Doctor TV Estas apariciones de refilón, pero siempre con una sonrisa en la cara Pero el gran salto lo dio en el 2016, en el gran show, cuando ingresó al elenco de baile y se convirtió en el querido Giselo Sí, ahí fue creado ese personaje incontrolable que lucía flaquito Gracias Luis, por el cabello y el maquillaje ¿Y Norca? Y Norca, el vestuario, por favor Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Eso Vergüenza En la última temporada de Reyes del show Giselo ¡No! 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 ¡Sí! ¡Hala Giselo! ¿Quieres hacerlo? Sí, claro que sí, encantado Encantado de verdad Me gustaría hacer la oportunidad Pero a las tres semanas, fue eliminado El público le pide que se quede a... ¡Vania! ¡Fludao! ¡Con 64%! ¡Se queda Vania Fludao! ¡Un palo! Pero aún así, él seguía, y más disforzado que nunca, robando micro y cantando al mismo estilo de Janet Mira mi cuerpo, cómo se quiebra Mira mis lágrimas, cómo no cesan por ti Hoy es nuestro colaborador en América Hoy Y bueno, una pena que ya no regrese al lugar donde empezó todo Así es la vida, cuñao ¡Bravo! No me parece justo, no me parece justo Porque todos mis lados actoral no han pasado Han pasado una cosita chiquitita, nomás todo lo que he hecho yo ¡Bravo!